Hola, buenas tardes. Rafael Vázquez, cantante profesional, pedagogo vocal. Esta tarde quisiera hablaros un poco del masaje vocal, lo que yo llamo el masaje vocal. Cuando cantamos, lógicamente, siendo una actividad física, eventualmente vamos a crear tensión, vamos a crear fatiga muscular. Por mucha técnica que se tenga, por mucho, como dicen, diafragma que se use, siempre que se realice un esfuerzo, es como el que sale a correr, el que sale a montar en bicicleta, el que juega un partido de fútbol, los atletas calientan, estiran y después hacen una especie de desaceleración, lo que llaman en lenguaje engrosajón, un cool down. El masaje vocal nos va a servir para esto, nos va a servir para calentar de alguna manera el aparato vocal y luego para relajarnos una vez que hayamos terminado con la actividad. Lo primero que tengo que decir es que no hay que tener miedo de manipular la laringe. Lógicamente no nos vamos a pegar golpes, ni mucho menos, pero si vamos a manipular la laringe, por ejemplo, podemos agarrar la laringe con la mano y moverla de lado a lado. No pasa absolutamente nada, esto nos va a relajar. Cuando hemos cantado durante un tiempo determinado, hemos empujado un poquito, hemos sometido el aparato a tensión, esto nos va a ayudar. Lo único que necesitamos en esta altura de los asuntos es una botellita de aceite, que lo vamos a extender por nuestras manos y a trabajar. Lo primero que tenemos que pensar es que el esternocleodomastoídeo, que es un músculo bastante poderoso que rodea nuestra laringe, es básicamente la base del cuello, lo vamos a trabajar de manera circular. Vamos a tratar de agarrar, por así decirlo, cuanta más carne mejor. Y vamos a tratar de separarla de la estructura. Vamos a trabajar aquí. Vemos que la zona está enrojecida, lógicamente, porque hay mucho flujo de sangre a la zona. Y vamos a trabajar en círculos, tratando de, como si quisiéramos separar. ¿Veis? ¿Veis aquí yo meto los dedos un poquito y trato de separar? No tengamos miedo. Y seguimos. Vamos aquí, vamos con círculos. Otra técnica que podemos utilizar es agarrar y pinzar un poquito. Aquí podemos ir con las dos manos. Con una mano, ¿vale? Y otra vez los círculos. Luego bajamos y vamos a incidir con nuestros dedos, el dedo índice y el dedo medio. Vamos a ir al red, vamos, vamos a seguir la línea de la clavícula justo en el trapecio, también porque aquí se acumula mucha tensión. Y vamos a ir dándonos un poquito en el trapecio con los dedos, con toda la mano, da igual. Y luego subimos, bajamos, subimos, círculo. Podemos pasar al otro lado entonces. Otra vez círculos. Vamos a incidir justo aquí detrás de la oreja en el occipital, la base del cráneo. Aquí se acumula muchísima tensión también. Bien, presionamos un poquito, bajamos, subimos, bajamos y otra vez círculos, círculos, arriba, abajo. Aprovechamos para estirar un poquito también el cuello. Incidimos otra vez con los dedos para separar el trapecio. Vamos hasta el hombro prácticamente. Subimos. Otra maniobra que podemos utilizar es las manos de esta manera. Vamos como si fuéramos, como si hiciéramos una, muñones con las manos. Movemos los dedos, los nudillos. Y con esto nos vamos a ayudar también aquí. Toda la parte externa del cuello hasta el pectoral superior. Subimos otra vez, vamos al otro lado. Con la otra mano, por ejemplo, con la misma mano. Da lo mismo para acceder a todas las partes. Podemos ir detrás del cuello también. Vamos a seguir el pectoral superior. Es bastante importante. Esto también se va a cargar mucho. Vamos a coger el dedo índice y el dedo medio. Y vamos a presionar aquí a lo largo de la clavícula. Vamos a incidir, a veces dolerá un poquito. Estará muy tenso. Y vamos aquí al otro lado también. Trabajando bien toda la zona. Queremos trabajar prácticamente el cuello, pectoral superior, trapecio hasta los hombros. ¿Vale? Otra maniobra que podemos utilizar, eso bien con los dedos, dedo medio, dedo índice. Vamos a ir a lo largo de la mandíbula, justo por debajo. Y a esto vamos a relajar los depresores y elevadores de la laringe y la lengua. Entonces vamos desde aquí, desde justo debajo de las orejas. Vamos a ir pasando por aquí, suavemente. Hasta llegar al centro, justo aquí, la base de la lengua. Vamos a presionar y de nuevo hacia atrás. También lo podemos hacer con los dedos pulgares. Y aquí vamos a presionar hacia adentro, a la base de la lengua. Esto nos va a relajar mucho la lengua. Y de nuevo podemos continuar con los círculos, de un lado al otro. Pasad las manos, arriba, abajo. Aquí, con la propia mano, simplemente agarramos aquí, dedo abajo, arriba, de arriba abajo. Y vamos a enviar bastante sangre, flujo sanguíneo, a las zonas, a todos los músculos que rodean nuestro aparato vocal. Y bueno, eso es todo. Muy simple, muy sencillo. No requiere mucho tiempo. El tiempo lo vais calculando vosotros. Y ya os digo, puede ayudaros a tanto a calentar la voz antes de empezar a vocalizar, antes de empezar todo el tema. O para luego relajarse después de vuestra función, después de vuestra sesión. Cualquier duda, ruego, comentario, crítica, lo ponéis debajo del vídeo. Estaré encantado de ayudaros. Y nada, hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Gracias!